La tarde, el presidente aterrizó en Colombia como parte de una corta gira por Sudamérica este fin de semana. Viajó en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. Llegó al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, donde fue recibido por el canciller Álvaro Leiva. De ahí se trasladó al centro de eventos Valle del Pacífico, donde su homólogo Gustavo Petro, con quien acudió más tarde a una cena de bienvenida con funcionarios de aquel país, le dio la bienvenida. López Obrador se dijo contento. Presidente, ¿cómo se siente su primera visita en Colombia, presidente? Presidente, ¿qué temas va a tocar con el presidente Petro, presidente? Muchos, pero más que nada vamos a unirnos más nuestra amistad. Mañana a las 11 y media de la mañana, el presidente participará en la clausura de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas y perspectivas futuras. A la 1.40 ofrecerán un mensaje conjunto, los presidentes Colombia y México. Más tarde volará a Chile, donde atenderá la ceremonia por los 50 años del asesinato de Salvador Allende y se reunirá con exiliados chilenos que vivieron en México. Tal como informó, la aeronave mexicana rodeará el espacio aéreo de Perú debido al rechazo que ha manifestado por la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo. López Obrador regresará a la Ciudad de México el lunes, el lunes por la tarde noche.